¿Una más pala? No, 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 no. Mira, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver el trago por ahí. ¿Tú te miras, Javier, carajo, un día en el noro ahí? Y allí tiene un abuelo, ¿no? No, tú te miras que no lo es un día en el noro ahí. Pichos de rey, Javier. ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier, guapo, tío! ¡Mío, guapo, tío! ¡Cámbale, guapo, tío! ¡Javier, guapo, tío! Javier, ponte a remar. No, no te vayas, Javier. No te vayas, que está guapísimo, oye. ¡Ay, qué aparca guanísima! Mira, de allí hasta aquí, Pepe, rebando. ¡Joder! ¡Míralo, míralo! ¡Mína, tío! Gracias.